Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Desde Connecticut, Estados Unidos, presentamos la devoción matutina para adultos, en la voz de Daniel Ramos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un feliz martes para todos ustedes queridos amigos que nos visitan diariamente en este rincón de la devoción matutina para adultos. Hoy martes 22 de enero estudiamos el tema que lleva por título, Haceos tesoros en el cielo. El texto bíblico se encuentra en Mateo 6, 20, 21 y dice, Si no hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Y cómo me vestiré? Son las preguntas que ocupan la mente de hombres y mujeres a la vez que la eternidad no forma parte de sus pensamientos. Hay algunos que no acuden al Señor Jesucristo como la única esperanza del mundo. Aquellos por los cuales Él murió se concentran en proveer para sí cosas temporales que no se requieren. A la misma vez, descuidan la preparación del carácter que los haría idóneos para una morada en las mansiones que Él, Jesús, compró para ellos a un precio infinito. Cuando las cosas temporales absorben la mente y ocupan la atención, toda la fuerza del individuo se empeña en el servicio del hombre y las personas consideran la adoración que se le debe a Dios como un asunto trivial. Los intereses religiosos quedan supeditados al mundo. Pero Jesús, que ha pagado el rescate por las almas de la familia humana, requiere que los seres humanos subordinen los intereses temporales a los intereses eternos. Él quisiera que cesaran de acumular restos terrenales, de gastar dinero en lujos y de rodearse de las cosas que no necesitan. Él escoge la acumulación de un tesoro en el cielo. Nuestros caracteres serán moldeados según la semejanza de Cristo. El mundo verá que vuestras esperanzas y planes se llevan a cabo teniendo en mente el progreso de la verdad y la salvación de las almas que perecen. Al procurar un tesoro en el cielo, nos colocamos en una relación viviente con Dios, el dueño de todos los tesoros de la tierra y quien suple todas las necesidades temporales esenciales de la vida. Cada alma puede obtener la herencia eterna. La más elevada sabiduría consiste en vivir de tal manera que se asegure la vida eterna. Esto puede lograrse al no vivir en el mundo, para nosotros y no para Dios, al transferir nuestra propiedad a un mundo donde jamás perecerá. Al utilizar nuestra propiedad para avanzar la causa de Dios, nuestras riquezas inciertas son colocadas en un banco que no falla. Cada sacrificio hecho con el propósito de bendecir a otros, cada apropiación de medio para el servicio de Dios, será tesoro colocado en el cielo. Que tú y yo esta mañana podamos pensar en esto, que no nos aferremos a las cosas de esta vida, que podamos tú y yo tener tesoros en el cielo. Bendiciones para ti querido amigo y no te olvides, cada mañana aquí tenemos un encuentro muy especial, que juntos podamos estudiar la palabra del Señor a través de la devoción matutina. Y no te olvides que hoy puedes contactarme a mi correo electrónico, si tienes algún pedido de oración o algún saludo especial que mandar. El correo es danielramos arroba devocionmatutina.com Nos vemos mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos con Daniel Ramos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Visítanos en www.devociónmatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Gracias por…! Gracias por ver el video.